Hola, bienvenidos, hoy voy a avanzar la previa del capítulo 183 de la serie Sueños de Libertad que se emite de lunes a viernes a las 3 y 45 en Antena 3. Luz cree que si se hubiera encontrado con Alberto en otras circunstancias, habría sido más fácil acogerlo como padre, y Begoña le aconseja que siga su instinto en ese asunto. En esas, digna, alarmada por la actitud de Julia, llama al dispensario y pide a la enfermera que acuda a casa. En la cocina, Fina comenta a Isidro la idea de Marta de que se vaya a vivir con ellas a su nueva casa. El chofer termina aceptando la oferta a regañadientes, aunque acto seguido parece despedirse disimuladamente de su hija para siempre. En la mansión, digna cuenta a Begoña que su nieta se ha enfrentado a ella tras ser expulsada de clase y exige saber qué le pasa. Así, la enfermera le revela que Julia ha recordado el suceso en el que Jesús casi la mata de un disparo. Entonces, su abuela amaga con llevarse a la niña. Por su parte, Víctor conmina a Andrés a reconsiderar su situación matrimonial y éste afirma que lo mejor para María es anular esa unión. De esta manera, ambos vuelven a enzarzarse y el exmilitar recomienda a Zárate que obligue a su amiga a sincerarse con él. Finalmente, Alberto, después del accidente, se presenta en el dispensario para ser examinado por luz, que lo atiende de mala gana. No obstante, la curiosidad le puede y pregunta al operario cómo era su madre, y éste le contesta que calcada a ella. Ese detalle ablanda a la doctora, que accede a ir conociendo a su padre poco a poco. De su lado, Joaquín comunica a Digna que Jesús amenaza con aliarse con Floral si Damián no traga con la fusión. Su madre piensa que no está todo perdido y le recuerda que si rechazan que su sobrino y Carpena entren en el accionariado de las perfumerías, el balneario de Gervasio pasará a manos de la competencia. A todo esto, Jesús reprende a Julia por lo ocurrido en clase y la niña corre espantada a su habitación. De inmediato, Begoña se hile en su defensa y reclama a su marido que la deje en paz, pues hablando con ella sólo consigue alterarla aún más. Entretanto, Pedro aparece en la boda para dar la enhorabuena a Mateo, que le reprocha veladamente que se haya perdido el instante más bonito de su vida. Su padre admite que le hubiera encantado asistir y suplica que lo perdone. En ese momento, llega Claudia y los tres acaban llorando. En la fábrica, Damián, escamado desde el cumpleaños, advierte a Andrés sobre María y Víctor, temiendo que provoquen otro escándalo en la familia. Su hijo, que pasa de su mujer, le suelta que los de la reina tienen secretos mucho peores de los que avergonzarse. De este modo, llega la hora de votar la fusión con Jesús y Pedro y, contra todo pronóstico y azuzados por Digna, Luis y Joaquín lo hacen a favor, lo mismo que Damián, por lo que queda aprobada. Marta y Andrés, estupefactos, piden explicaciones a sus primos y estos se escudan en el balneario, pero la directora augura que se arrepentirán. Y durante un paseo por el río, Víctor, haciendo caso a Andrés, intenta que María se abra, aunque su amiga solo reconoce que alguna vez perdió los papeles por culpa de Begoña. Él se fía de ella y los dos rematan la escena besándose y retozando entre las malas hierbas del campo. En las dependencias de los Merino, Digna promete a sus hijos, asqueados por haber votado a favor del regreso de Jesús a la empresa, que el sacrificio que han hecho les resultará útil a la larga. Además, la matriarca asevera que ella misma se encargará de que Carpena cambie de bando. Mientras, en casa de Marta y Fina, Isidro finaliza la puesta a punto del jardín cuando sufre un ataque que lo deja inconsciente. Más tarde, la dependienta a ella a su padre yaciendo en el suelo y comprueba que está muerto. Rota de dolor, se abraza a su novia, que trata de consolarla en vano. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos.